Hola, vamos a hablar de cómo Bear hace su trabajo, cómo él ayuda a encontrar a los koalas y después tú vas a escribir en tus propias palabras cómo él hace su trabajo. Ok, so pata patrullera. Paso 1. Bear busca en un área quemada. Lleva calcetines especiales para proteger sus patas del suelo caliente. ¿Puedes ver los calcetines que él tiene? ¿Por qué lleva esos calcetines? Cuando Bear huele un koala en un árbol, se acuesta. Esa es su forma de decirle a los humanos que hay un koala cerca. ¿Qué hace él durante? Paso 2. Huele el koala y se acuesta al lado del árbol. Paso 3. Después de que encuentra el koala, Bear recibe atención adicional y su juguete favorito. Ok, aquí por favor, escribe en tus propias palabras. Entonces puedes decir, primero Bear m, después el m, o cuando encuentre un koala, Bear m. Finalmente, Bear m. Ok, esto es todo. Por favor, mayúsculas, puntos, spell check, y regrese aquí para ver mis comentarios en tu trabajo.